Para multiplicar una fracción por un número, primero vemos si es que alguno de estos de arriba se simplifica con el de abajo. Y sí, por ejemplo el 4. Es más, como son iguales con el de abajo, se pueden eliminar directamente, siempre que haya multiplicación. Así que se van estos y lo único que quedó arriba es el 6. Así que, respuesta, 6.